a todas las personas que me siguen por internet, gracias por acompañarme en esta aventura en este momento tenemos en la pantalla mi página donde se ve el correo que me llegó de Héctor Bernal, director general de Credit Magazine, en donde me mandó un link de su revista y nos vamos directo a ese link donde vemos ya la página principal donde nos invitan a suscribirme y porque los estoy invitando a que veamos esta revista el mes de mayo de este mes está corriendo y es porque hay un artículo que hablan de mi obra, si vamos al índice vemos que en la página 107 es donde se podrá ver dicho artículo y nos vamos directamente para allá, es en arte y artistas donde está mi obra, en las dos primeras páginas vemos una obra de reciente factura, en las dos siguientes páginas vemos una obra que se encuentra en la galería Yuri López Cuyins de la Ciudad de México, si estás interesado en verla mándame un inbox o comunícate conmigo por correo para que te diga en donde está la galería Ozo Telecom. En las siguientes páginas vemos dos obras también de reciente realización, la cualidad de estas obras es que están realizadas en una técnica digital, aquí vemos tres obras, lo peculiar de estas tres obras es que dos de ellas están en colecciones privadas, al final ya del artículo vemos también una obra a dos páginas. Agradezco a Héctor Bernal, director general de la revista, por su invitación a que en este mes de mayo se incluyera obra mía y se hablara sobre mi actividad. Agradezco también a ustedes el que me acompañen en esta aventura que es internet. Hasta la próxima.